Es el primer trabajo de los ladrones, así que hagámoslo bien. Vamos, es hora de comenzar la misión. La misión de despertar el corazón de Madrame ha empezado. Roba su tesoro antes de que finalice la fecha de la vida. Hostores especiales de los palacios. A veces te toparás con obstáculos del palacio que no podrás ignorar y que requieren interacción con el objetivo del mundo real. Tendrás que abandonar el palacio para descubrir qué causa es esa... ¡Hola! Entra en los palacios lo antes posible para encontrar los obstáculos y circular los desafíos antes de fecha de límite. Ya me está diciendo el juego que... Tengo alguna puerta o algo, tengo que hacer alguna cosa con Yosuke o lo que sea para poder avanzar. Y infiltrar palacio. A lo mejor me pegan los enemigos. A lo mejor me dan una tundi. No hace falta que lo diga, pero la primera es encontrar una ruta de infiltración. Y después enviamos el aviso. Que sí, que ya sabemos cómo va. Venga, a prepararse. Pero tenemos que encontrar el tesoro, ¿no? No, no quiero hablar con Igor ahora tú. La habitación de terciopelo. La habitación de terciopelo. Así que asimilio, parece que tu rehabilitación va por buen camino. Gracias a ti. ¡Excelente! Tengo un regalo especial para ti. Tu comportamiento merece una recompensa. Usa tu poder con cabeza. Cada persona tiene un atributo específico y cada uno de ellos es distinto. Algunos disminuyen el coste de las habilidades y otros aumentan el poder del atributo determinado. Usa el atributo de una persona en batalla. Concede varias ventajas. Ten presente a qué acciones benefician los atributos de una persona. Para consultar la información sobre el atributo de una persona, vea su pantalla. Nuestro maestro rebosa gentileza. Llora de alegría, recluso. Las personas nacen a partir de las máscaras del corazón. Tienen todo tipo de formas y tamaños. Debes eliminar los entresijos de cada persona para aprovechar todas sus bodas. Si lo consigues, te serán útiles para tu rehabilitación. Si tienes otros asuntos que atender, ahora mismo es el momento. Ahora mismo... Ahora mismo quiere irme. Quiero volver. Ojo, me equivoco, pero quiero volver. Vamos. Hay enemigos ahí ya en la pasarela. Ah, no. Estaba abajo. Y ahora por aquí, ¿no? ¿Qué pasa si este enemigo va? Espera Joker Es un dispositivo de láseres infrarrojos Si lo tengamos vendrán más guardias de seguridad Oye la última vez no había nada así Sino que los rumores han hecho que Madarame Estén más pendientes de nosotros Joker son difíciles de ver pero con tus habilidades Podrás encontrarlos, ten cuidado Puedes detectar láseres infrarrojos En tercerojo si hay suficiente hueco Puedes deslizarte entre ellos pulsando A También puedes mantener pulsando A Mientras te acercas pero solo puedes pasar Si hay espacio Vale Vamos a tener que pelear Hostia ya me está leyendo aquí con la mierda de las esquinas Vamos a pelear No tiene sentido que vayamos escondiéndonos todo el rato Vamos a atacar no lo podemos hacer lo que se una a nosotros ya tendremos la oportunidad no tanto por ciento hay otro ahí hostia es difícil con los rayos y todo esto si queda algo colgante no existe la rinde vale has quedado tenida Uy, no, me ha visto. Oh. Pillada. Vamos. Mabujo. Mabujo. Está bien gocado. Me ha quedado poco a ese. Me ha acordado que la idea con el Mabujo. Hay otro más. Limpiamos, ¿no? Limpiamos. Y vamos, tranquilos. No es que la china de la... La borrada no sirve para nada. Uy. Se rinde. Perfecto. Mokoi. Únete. Mokoi. Únete. Mokoi. Mokoi. No voy a hacer un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué cena? Hostia, ¿qué es eso? Ah, vale. Contajo mi astucia. Para esta puerta tenemos que ver cómo se abre. ¡Oh, se abre! Aquí no hemos estado. ¡Ah, no! ¡Vale, vale, vale! Esto es del principio. ¡Guay! Vale. Voy a saltarnos todo el rollo este. Bien. Aquí hay dos. En el hall. Me he equivocado. ¡No! Me he equivocado. Quería correr. ¡Uy! ¡Esa está guapa! Nipfa acuática. Y el buff son cuatro. De nuevo. ¡Vale! ¡No! ¡Esa está guapa! ¡Vale! 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 resolución adversas de school no sabíamos sorpresa volvemos a golpear nosotros primero o un eléctrico la extencia eléctrica no vamos a hacerle nada de electricidad pero seguramente se ha de ir a la electricidad nos ha hecho un poquito que es débil de vacío por aquí estamos en el territorio desconocido no probablemente también haya más medidas de seguridad así que no tocar nada sin tropezar con ninguna obra de claro ¿por qué me miras a mí? he tirado más el tercer ojo aquí el zapado para el otro lado esto eso no sé, digo, ¿qué es eso? esto que no se abre vale, una habitación segura ¿no va bien? creo que podemos volver aquí, sí, cuando queremos grabamos grabar en otra partida, ¿vale? el tema de la... mira ese que son fotos o vídeos documentales vale bueno, vamos a pasar por delante ahora uno menos hostia, me he quedado electrificado vale vamos a probar es débil, tío, pues ha hecho lo de protegerse antes aguanta el tío joder 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 me aguanta me aguanta bueno, se ha gastado un poquito más este ya aquí otro chungo rojo colorado que realidad es el infortunio ojo no me digas ¿bloquea todo? ¿bloquea todo? vale, gargo ha hecho daño provoca el risuquia que le falta le falta poco para que lo provoque no me digas no me digas no me digas no me digas ¿no? ¿no? ¡Vamos, tío! vamos a borrarlo en otras bocas van a hacer solo los pertenección habilidad con An mismo hacemos día a Ryuji Vale, esta es la puerta que bloqueaba antes, no esta no, pero la de aquí sí. Ahora vamos a ir a la habitación de guardado directamente. Saltamos, la máquina está de venir, está cerrado, caleras. ¿Y esto qué? No se abre, me cago en todo. Algo raro ahí, eh. Oye, espedad un segundo, ¿Vais a engañar este brillo dorado? No lo toques. No. 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 No, no, no. Sigue o no. Una vez lo haré, hay que hacerlas... Espera, me voy a mover. No, no, no. No, no, no. No, no. regado me valía morgana hoy mierda por nada la molida más todavía pero si va adelante lo entiendo ¿que le viene a dormir? ¿que hago aquí? si no tengo nada de opción de gancho en nada no lo entiendo creo que ya se lo cuenta lo entiendo he equivocado lo voy a armar perfectamente vale hacemos a Ann vale nosotros ¿cómo lo hacemos? por cierto me vamos a currar ¿cómo lo hacemos esto? explícame vale 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 aquí me han metido 3 tío no 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 qué ha pasado qué ha pasado ha abierto esto ha abierto esto no la sala que estaba cerrada antes la sala que estaba cerrada antes la sala que estaba cerrada antes no no los servidores vale vamos a ir de la puerta y el láser desactivarán la entrada y la sala quizás no no puedo hacer nada bien esto es una contraseña vamos a por la contraseña que hacemos buscar a alguien que lo sepa me quieres decir no podemos abandonar el palacio con morgan adentro no no aquí vamos a ver la contraseña tú ah esto nos van a echar la contraseña ha sido algo sobre esos intrusos te refieres a los ladrones que se han colado o si acaso me han llamado para que cambie la contraseña ¿y por cuál la has cambiado? hello si ha dicho hello 7734 si lees los números al revés verás que pone hello perdón 7734 no te parece un poco infantil ya no se entera nadie yo tampoco creo que no se haya dado en cualquier caso me voy a hacer con la contraseña de acuerdo de decir hello vale 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 lo dice estaba haciendo memoria todo el rato van a olvidarme el número vale pero eso ha funcionado y luego vamos a por el gatuchi en marcha vale otro también se ha pirado lo siento no se que me ha pasado anda que no seras tú el que estaba tan plasta cuando no tocáramos nada de verdad no me pudo creer que haya metido tanto la pata ni siquiera el color macizo pero es jarrón me estaba llamando a que te refieres? no es un jarrón normal? no es algo especial? es el amenazo de tener miedo por si acaso? déjalo bueno vale 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 bueno ¿qué es esto? claro por eso me traía tanto que no se escape luego es el primero del resto seguirle y atacar es una de esas gemas como la de el Kamoshira no se regente es otra cosa diferente Corta de suerte Cabeza Maragi Para que nos explique Morgana Oh, logro la meta de un ladrón Buen trabajo para ser la primera vez No lo habéis hecho nada mal ¿Qué era eso? Era un asombro poco común que suele residir en los objetos valiosos Ya los llamo demonios del tesoro Son geniales, no solo tardan mucho en la experiencia Sino que pueden ser útiles para las personas Lo malo es que corren más rápido Y los ataques no les provocan mucho daño Los objetos rompibles pueden tener demonios del tesoro Sobre todo cuando el nivel de seguridad es alto También aparecen en enfrentamientos normales Véncelos y ganan muchos puntos de experiencia Según acepta ser tu persona Valdrá como material de fusión Eso sí, no podrás usarlo en combate O sea, como individualmente no podrás usarlo como combate Pero sí que puedo Combinarlo con un persona mía ¿Qué no hay grabado? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a grabar Y nos vamos fuera otra vez Uf, estamos un poco chunguís No le queda PE a Ah, no Objetos Otra espiritual Vale Si nos está atacando Vamos a poder avanzar aquí en el palacio Va por aquí ¿Qué realices? ¿Cómo se supone que vamos a cruzar este agujero tan grande? Tranqui Mira por donde camina el guardia Es una pintura Es una pintura Tío Hala del medio Vamos a guardar un poco de PE también Hemos abusado en estos últimos Vale, nos queda uno de estos Vale Ya está Oh Faltamos, gana ¿Eh? ¿No a las sensores o qué? ¿O la vamos? ¿Estos son los de hombres? ¿Estos son los de señoritas? ¿No a las sensores o qué? ¿No a las sensores o qué? La garantía de chácara Cuidado Vamos A por él Poder Poder Ese de atrás Es los que petan Es los que petan ¿No? Vale Y los vince Esta que se sale Joker Esta que se sale Joker Y viene Está especial No 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 Las otras son débiles A Mobufo Y la de medio Es sacerdad No es problema Ninguno Es una morgana Se la carga Dice ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ya! No se adelantan y se cubren ellos mismos, me da un poco de grima, ¿no? Es decir, hostia. Una trampa. Hay intrusión en la segunda sala, después se pueden capturarlos de inmediato. ¿Para qué será aquí echando leches? ¿Dónde está la salida? No es extraña que tenemos que pelearlos incluso hasta con el mismo Yushuke, ¿eh? ¿Está tan metido en el Badalame? ¡Ay! Tengo uno de estos, no lo he visto. No lo había visto. El perro no lo he encontrado todavía al punto de... Vale, se une. Hacerme el poder. No teníamos todavía a Shisha. ¿Qué pone? ¿Qué me ha ponido? ¿Puedo echar a uno? ¡Uy! Eso no lo sabía yo. No se veía yo que tenía que tirar a uno. ¡Con razón! ¡Tutadón! ¡Hala! ¡Tutadón, ¿no? Todavía sí que tenemos que ir a ver a Igor. ¡Tutadón, ¿no? ¡Tutadón, ¿no? ¡Tutadón! ¡Tutadón, ¿no? ¡Tutadón, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Está guapa el rey de las armas. Ya tenemos que ir por aquí, pero tenemos que hacer algo con los cuadros. ¿Vale? Vale. Sí. Obviado, ¿no? Un salto de los rolos. Vale, perejil Ah, vale Ya tenemos dos posibles caminos Bueno, tenemos tres, pero Podemos seguir por las escaleras Esto nos ha abierto, ¿no? Vamos a seguir por aquí Nos falta la otra parte del mapa ¿Qué es esto? Son como ceniceros o algo, ¿no? Ah, es todavía más llamativo que el resto del museo Desde luego, es que tiene toda la pinta de que allí podrá haber algo importante escondido Bueno, a salir de dudas Bueno, yo voy a la habitación segura primero Déjame ir la vida Pero déjame ir la habitación segura, ¿no? ¿Mondrill? Estoy sí o sí aquí Uh, qué guapo Son las escuelas rojas, ¿no podemos atravesarlos? Se parece la puerta que tenía en la habitación, ¿no? Que fue muy grande en la casa ¿No? Vale Bueno, volvamos cuando tengamos un plan No voy a volver todavía Grabo Y quiero ver lo de las escaleras adelante A ver qué había Teníamos dos caminos Hemos cogido este A lo mejor las escaleras tenemos enfrente una Una puerta Mira, nos han puesto enemigos aquí Vale, vamos a pelear Vamos a ir a casa ya Vamos a ir a casa ya Este puede ser tomado como rey en rescatado Depende de tu habilidad De la negociación Así que voy a ir en tus palabras Perdona que le haya hecho eso Concele un deseo O este vieja Les anda Quiero a este A los hoy Cogerate brillante No voy a hacer lo que pides Esa te lo carga de una Tenía vida suficiente Como para no morir Me parece increíble Me parece increíble Ah, me he quedado No voy a hacerle cole niños Mis que sean Las él Un 10 Listo Un freezing No, me pierdo los brazos. Yo. Ahí. Va. Vamos a ver qué hay aquí. Hay un guardia. De los fuertes. De los fuertes. Ahí está. Vamos a ver. Fillao. Va. Vamos a ver del fío. Se cura. Miragosamente él solo. Lo volvemos a meter ahí. No voy a hacer nada. Bloquea. Eletrificado. Increíble. Media. A todos. Cuenta. ¿Vale? No va a ser. ¡Gracias! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Vale. Sí, no me pierdo. ¡Sí, no! ... Vale, guay, es donde estábamos antes. ¿Esto qué es? Cofraso. Me he visto y no lo hemos cogido. ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy metido yo? Vale. Vale. Las 13 mil esas que las... Dungeons, aquello. ¿Y qué es? Vale. Perfecto. Así que nos podemos ir. ¿Cómo nos sigamos? Tenía que ser el... voy a entrar a la sala de subida para aquí ahí está he entrado al museo vamos a ver a Igor a ver qué hacemos con las con las personas no obstante, todavía debes obtener un número aceptable de personas esto no es todo, el potencial de poder de comodín digo que este es una gran oportunidad para dar un mejor actor de rehabilitación no te preocupes, esta tarea no es obligatoria piensa en ella como una prueba de fuerza ¿qué es esta tarea? nos traerás la máscara que te pidamos tan solo tienes que enseñarnos a la persona que pidamos en primer lugar me gustaría que nos trajeras a Jack Frost es demasiado fácil tiene que ser un reto ¿qué tal Mabufu también? ¿nos pidas incluso? traernos a Jack Frost con Mabufu muy bien, queremos un Jack Frost con Mabufu ahora con nosotros no cuando lo consigas esto no será obligatorio para tu rehabilitación pero será generosamente recompensado te invito a que no lo pruebes parece que has traído a la persona requerida de acuerdo, lo aceptaré por cierto, tus personas son muy débiles tampoco es que nos sorprenda reclusa, pero pensé que eras digno de elogio por completar tus trabajos forzados quizá consigas completar tu rehabilitación para acelerar dicho proceso te permitiremos que usen nuestras nuevas instalaciones querrán verte sonreír, Yushin tú eres la que está sonriendo, Caroline ¿qué ha sucedido para que estés tan alegre? ¿a mí? ¿se está riendo de nosotras? tenéis unas bonitas sonrisas recuerda cuál es tu lugar, recluso como alcaidesas no satisface ver o progresa tu rehabilitación no es más que eso me preocupa que pienses que eso es un buen motivo para burlarte aparte que has subido a donde estás, recluso desde luego tienes agacha con ese espíritu no tendrás problema para progresar muy bien si deseas continuar con tus trabajos forzados te concederemos más libertad en la prisión es un trato entre nosotras para sacar de ese sentido y tu recluso aunque realmente no te queda otra que aceptarlo tu deber es trabajar tú con el recluso he hecho un trato con Caroline y Justine son también en grado de confianza y demás con ellas tenemos a Igor ahora tenemos a ellas también le queda que le extraiga una persona quizás a un mintero guillotina grupal has desbloqueado los focites de la fuerza si una persona este de arcano te dará experiencia gracias a la presión arcana las acaridades de gemela te han dado permiso para usar tu guillotina grupal ahora pasemos a tu próxima tarea tenemos un arma de cero con la habilidad rey regresa cuando la tengas los pido ya pues deja de perder el tiempo date prisa y termina tu tarea y recluso supongo que esa no la tenemos eeeh 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 registrar personas eeeh 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 Vamos a fusionar, bastos grupal, eso es el nivel 37, parece una borrada, tengo nivel 15, makami, 15, la mitad del coste de punto de la habilidad, aumenta el daño técnico 25%, aumenta la velocidad de infligir quemadura tras un relevo, aplasta cráneos, es demasiada cosa, cometimos, vale, ok, existe, ok, existe, ok, 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 aumenta el índice de éxito a la hora de preferir estado de alteración en un relevo, que ataque es más feo, esta va a ser lo mismo, va, salimos de aquí, ok, 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 ¡Oh! Mucho menos. ¿Esta era madalame? ¿Dónde vamos a pensar bien con ellos nosotros? ¿Dónde vamos a pensar? Buena suerte Asturias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. especial sobre Akechi, el príncipe detective. Tiene con las noticias. Tiene un poco de llegar a casa. Además puedes ver su cara cuando quieras. Se guapera, está siempre en la tele. Gracias por el café. Ojo que ya tenemos ahí un... un tastero objetivo de Akechi ese. Vamos a ver. Seguir tiene una filtración de datos personales en gran escala. Los datos de los clientes de varias empresas japonesas se han filtrado al público. Se han publicado datos de miles de clientes y muchas personas ya han expresado su preocupación. Los expertos creen que los responsables puede ser un grupo internacional de hackers. ¿Alguien ha hablado de otros personales de toda esta gente? Vaya. ¿Qué me quiere decir el... Sojiro? ¿Por qué habrá cogido a alguien como él? ¿Me estaré haciendo viejo? Ay Sojiro, te estás viendo cuenta que yo que eres buena gente. Eh... No sé si podemos leer. Es que es estudiar. ¿Dónde lees realmente? Revista. ¿Crocigrama, eh? Supongo que son un buen modo de poner a prueba tu mente. Si refieres un crocigrama tu conocimiento aumentará. Intenta encontrar la respuesta que encaje con la pista y el número de casillas. Para tu crocigrama tienes más cosas que hacer. Así que no te entretengas mucho. Lo que pienso. Vamos a hacer una. No no. Parces de un curso… Ve a cómo va esta. Peces de la mierda ¿no? No. Parces de un curso… Ve a cómo va esto. partes de un curso estoy pillado ahora lo voy a dejar con el crucigrama en el siguiente continuamos gracias por pasarlo por pasar por aquí a ver el directo y quizás esta noche o mañana continuaremos con persona ya sabéis que tenéis más vídeos en el canal de youtube, podéis seguirme y continuar conmigo la aventura de Joker y sus amigos gracias por pasaros, nos vemos hasta pronto